También tenemos que darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro hermano Bubá, que tenemos de nuevo, de nuevo por aquí, eh, Bubá. Para variar un poquito, ¿no? Para variar un poquito. Muy buenas tardes, tío. Viene representando al Callejón del Mico, esa grandísima y legendaria banda de Cartagena que regresa a los escenarios mañana tras un periodo, bueno, pues un alto en el camino, ¿no? Tras un pequeño parón. Un par de añigos de hacer el cafre por ahí y muy bien. Muy gusto de poder estar, de poder compartir.